Turbios, chavales, turbios de cojones. No hay una ocasión en la que no tenga que contar algo de un VTuber que cada vez que nos acercamos al mundo de los VTubers es porque uno de esta gente o bien han mandado fotos a menores o han intentado hacer una estafa o han intentado robar. El mundo de los VTubers es muy turbio. Mira que me meto poco, o sea, me meto poquísimo. No tengo muchísimos vídeos hablando de cosas de VTubers pero cada vez que me meto es para exponer algo asqueroso, asquerosísimo. Me voy a tener que plantear hacer una serie única y especialmente de VTubers y creo que en la mayoría de ocasiones serían Game Overs, que por cierto hace tiempo que no traemos uno. Cuando no es una chica que se crea multiperfiles en páginas de Facebook para estafar a pajeros sacándoles dinero, haciéndose pasar por otras mujeres anónimas, es una que defiende a un abusador. Cuando no es alguien que intenta ligar con menores, cuando no es un chaval bastante rarete que se hace pasar por una chica y además discapacitada, muda, con una enfermedad, con problemas, que ha tenido un accidente, que perdió a los padres para estafar a sus seguidores. Cuando no una que utiliza un filtro, un filtro para ponerse calvo, fingiendo tener un cáncer para pedir dinero para operarse. O sea, eso pasó y poco se ha hablado de ese tema. La tal Pulpy, que utilizó unos filtros, o sea, los mismos filtros con los que yo me hago pasar por plátano, me hago pasar por cangrejo o me pongo el sombrero rosa. Los utilizó esta pava para pedir donaciones fingiendo que tenía cáncer. O sea, se puso el filtro para fingir que no tenía pelo. O sea, esto, esto, yo cuando me despierto por las mañanas antes de pegarme el peluquín y fingió la tía que tenía cáncer para hacer una recolecta y pedir el dinero para operarse. Bien, pues resulta ser que en este vídeo os voy a contar sobre un nuevo caso de presunto grooming a menores. Además, a menores, muy menores. Muy asqueroso. He decidido hacer este vídeo porque he estado comprobando cosas. La verdad es que tiene mala pinta. Evidentemente no tengo forma científica de comprobarlo, pero los indicios son jodidos. Antes de comenzar con el vídeo, como siempre, ¿qué pasa, mi chavalería? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que en este canal os enteraréis de todo el chisme y de todo el salseo relacionado con los streamers, con los youtubers y en este caso también con las funas. Si te interesa este tipo de contenido y te quieres enterar de todo, ya sabes que este es tu canal de salseo por excelencia. Así que obligatoriamente te obligo, te obligo, no te pido, te obligo a que te suscribas y me regales un like y compartas este vídeo para ayudarme muchísimo a que siga trabajando aquí. El otro día, antes de comenzar un directo, de repente recibí un mensaje por Instagram. Ya sabéis que podéis contar conmigo tanto por Instagram como por Twitter para contactar conmigo, para enviarme cualquier cosa que queráis o que me queréis comentar algo, mandarme información para los vídeos, ya sea para directos, para noticieros, para que vea un vídeo, para lo que sea. En Instagram y en Twitter estoy disponible y suelo revisar constantemente las solicitudes de mensaje. En este caso me llegó unos mensajes de una chica, creo yo que es una chica, que además no era un usuario random. A ver, no es que estuviera verificado ni fuera influencer, pero sí que era una persona con bastantes seguidores, por lo que estuve bicheando, entiendo, o por lo menos la impresión que me dio es que en su cuenta de Instagram se dedicaba a compartir dibujos que ella misma hacía y dibujaba anime, creo que dibujaba anime. Pero bueno, no la voy a exponer, no voy a deciros la cuenta que es, porque me parece que es la supuesta víctima, y entiendo que será la supuesta víctima, de este youtuber que ha hecho cosas un tanto raritas. Además vamos a ver que no es la primera vez que le acusan de algo similar, y eso sumado a más cosas que voy a exponer en este vídeo, pues nos dan bastantes indicios para pensar que podría ser cierto. Igualmente, lo recalco, no tengo forma científica de peritar esas conversaciones que esta chica ha publicado, pero hay que ponerlo sobre la mesa, no vaya a ser que este chico esté utilizando su influencia como furro, o sea, porque además es como furro, que manda cojones, para contactar con menores. Gato Ron Ron es este youtuber que estáis viendo por aquí, es un youtuber que ha crecido muchísimo en los últimos meses, y ha crecido en los últimos años, se ha hecho famosísimo, por lo menos entre el público, muy infantil, de forma muy, muy rápida. Si ves su contenido te das cuenta rápidamente que está dirigido para un público muy infantil, o sea, solamente tienes que ver las miniaturas, el nombre de su canal, el avatar, y la forma que tiene de hablar, que incluso utiliza un modulador de voz, para darte cuenta que hace contenido para atraer a un público muy pequeño de edad, muy pequeño. La verdad no me gusta juzgar a nadie por las apariencias, pero este chaval me ha dado un poco de mal rollete, no por la apariencia solamente en sí, sino es que además va unido a una serie de comentarios que él, mientras que interpreta a un gatito en su canal, pues suele hacer para un público, como os estoy diciendo, infantil de cojones. Y no, no es Leticia Sabater, se llama Gato Ron Ron. Con Leticia Sabater ya tenemos suficiente cada navidad con sus villancicos. Su canal principal cuenta con más de un millón cien mil suscriptores, y luego tiene otros dos canales, también bastante grandes, uno de ellos con 350 mil y otro con casi cien mil suscriptores. Los VTubers de por sí son una bandera roja andante, y suelen dar bastantes problemas y cosas turbias a la comunidad, pero ya si le sumamos que es furro y que interpreta a un gatito con voz modulada, las banderas rojas se disparan. De hecho, yo más que bandera roja, Red Flag, ¿no? Lo llamáis Red Flag. Yo le pondría neones, neones en la puta cara. Aunque su contenido, obviamente, está dirigido para niños muy pequeños, ¿eh? O sea, porque se habla de niños de 14, 13, 12 años, pero estos vídeos son para niños mucho más pequeños. O sea, estos vídeos están al nivel de Barrio Sésamo o los mundos de Yuppie. Vale, sé que no sois de mi quinta y seguramente no sepáis lo que son los mundos de Yuppie. Pero a pesar de eso, dentro de sus vídeos, tanto en el contenido en sí, como sin cortarse un pelo, en las propias miniaturas y títulos, podemos encontrar cosas sexuales que no son para nada adecuadas para el público al que van dirigidos estos vídeos y para el target que tiene, utilizando dobles sentidos en los títulos, queriendo hacer un inteligente juego de palabras que todos entendemos, y sexualizando a sus personajes. En este clic que os estoy poniendo, por ejemplo, podemos encontrar muchos así, el personaje de Ron Ron está en la playa visitando a unas amigas y a unos amigos y el gato se supone que estaba espiando a otros dos personajes que estaban teniendo sexo en la playa. De hecho, los comentarios pues hablan por sí mismos. También se van al mar y hacen una serie de movimientos y poses extrañas. Se ponen a besuquearse y bueno, a lo mejor a nosotros nos puede parecer una tontería, evidentemente, pero es que hay que tener en cuenta que un chaval de 14, de 13 y ni siquiera de 12 se pone a ver estos videítos de gatitos en el Pokémon, en el Raz o en el Roblox, como coño se llame. Ven, pequeña, vente. Calla, pequeña, calla. Ay, qué, qué. Escuchaste eso, Rattaca, le digo. Pequeña, no digas eso. Sí, pero mira, gatito, están súper pegaditos. Mira, verdad, están pegaditos ahí. ¿Sabes qué bonitos ojos tienes? Nunca te había visto tan de cerca. ¿Me estás diciendo qué bonitos ojos tienes? ¿Quieres comer un helado ahorita conmigo? No, quiero abrazarte. Estos videos van enfocados para gente pequeña, muy pequeña, para gente de la edad de la comunión o ante. ¿Cómo te estaba diciendo? ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero darte un beso. ¿Cómo? ¿Qué te está pesando? ¿Cómo te estás? ¿Qué? ¡Mira! 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 Turbio. Darles las vueltas que queráis, pero esto es turbio e inadecuado para este público. Además, muy probablemente, este video, teniendo en cuenta de lo que va y los gráficos que tiene y demás, se filtre más que seguramente en el YouTube Kit, que es la aplicación de YouTube en la que se supone que solamente aparecen videos para menores, de esta que los padres le dan la tablet al niño y no están pendientes ni de los videos que van pasando. En este otro ejemplo que os voy a poner, pues bueno, simplemente viendo la miniatura, ya podemos interpretar aquí un doble sentido o un sentido directamente. Hay una chica en la ducha vestida de arlequín y el gatito con un amigo que entiendo que es como una especie de conejo pero muy alto, podría ser el Rubius perfectamente, están espiando a esta amiga mientras que se ducha y además no solamente la están espiando sino que están intentando grabarla a escondidas. O sea, mientras que la chica está duchándose, estos dos no solamente la están espiando sino que estarían haciendo un video erótico, estarían grabándole un video sexual. A ver, me voy a poner otro traje para bañarme. ¡Esto no me lo puedo perder, gatito! ¡No me lo puedo perder! ¡Va a sacar mi cámara 4K, 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 4K! ¡Chample, pero no! Estamos viendo que eso es como algo raro, no sé qué sea. ¿Qué contenido es este, por favor? O sea, ¿cómo el Roblox te permite ni siquiera la posibilidad de poder hacer esto? ¿Eh? ¿Escuché algo? ¡Escóndete! ¡Actúa normal, actúa normal, gatito! ¡Actúa normal! ¡Actúa normal! ¡Chample, ese poste de luz se cayó! ¡Qué raro! Final de mañana, nos lavamos bien el gorrito, mientras nos hacemos un bailecito de salsa. A ver, vamos a seguir grabándola aquí, gatito, sin que nos dé cuenta que estamos aquí. ¡Chample, sin que se dé cuenta! ¡Espérame, que me pongo al lado de ti! ¿Cómo? ¿Estás viendo los videos que yo? ¿Qué? ¡Escucho cosas! ¿Sabes qué pasó? ¡Actúa normal! ¿Ya grabaste todo? ¡Lo tengo todo grabado, pero no hay la sesión frente a ella! A ver, yo creo que el contexto es más que evidente, ¿no? Y la extrañeza de sus guiones. Y todo esto sumado a múltiples episodios en los que su personaje duerme con otras amiguitas, se mete en manos debajo de la sábana. Lo podéis ver incluso en las miniaturas, ¿no? Que estáis viendo en pantalla. A ver, es que tampoco es que disimule mucho. Yo entiendo que a lo mejor él lo ve como una cosa normal y que... Es que este chico tiene más de 20 años. O sea, por lo visto, este chico a día de hoy, según lo que vamos a ver a continuación, tiene aproximadamente unos 25, 26 años y está haciendo este contenido. También, como podéis ver, se dan otras situaciones en sus videos, siempre más o menos en el mismo tono, ¿no? El gatito o el conejito espiando a las chicas. En esta ocasión, en la miniatura, podemos ver cómo el conejo le quita la parte de abajo del bikini a una de sus amigas. O en esta otra, que el gato se encuentra al conejo besándose en la ducha con esta amiga, que, bueno, vaya tela. Esta chica del Arlequín es más turbia que el propio Arlequín de Crónicas Marcianas. ¡Hey! Hola, soy Arlequín. Solamente para decirles que solamente con dos euros puede ser productor de operaciones especiales. Solamente con dos euros. Puede serme... Solamente por dos euros. El problema cuando pasan cosas raras relacionadas con menores, tan menores. Ya no solamente por el tipo de contenido, sino de que alguien contacte o intente contactar con un menor, es que ese menor es tan menor que no sabe cómo reaccionar ante situaciones de la manera correcta. A lo mejor cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido, pues ya han pasado unos cuantos de años, han crecido y se han dado cuenta de que en el pasado les pasó eso. Muchas veces también se asustan y terminan eliminando todas las conversaciones, borrando con ellos todas las pruebas y no suelen caer en sacar capturas o ese tipo de cosas porque evidentemente no tienen la malicia que podría tener a lo mejor una persona que es más mayor. Como os iba diciendo en el principio del vídeo, hace unos días me contactó una chica, creo yo que es una chica, me contactó por Instagram para compartirme un hilo que yo entiendo que ella misma había escrito y si no lo ha escrito ella, pues lo ha escrito una amiga. El hilo de la funa es este que estáis viendo en pantalla, básicamente lo que te está contando es que en 2018, teniendo ella 11 años, se encontró con este chaval, Gato Ron Ron, que estaba en un directo de YouTube y ella, pues dándole igual que YouTuber fuera, simplemente con la edad que tiene, lo normal, le hacía ilusión hablarse con cualquier YouTuber o jugar con él y además el chico estaba pidiendo a sus seguidores que entrasen en la partida y evidentemente pues no dudó. Por lo visto en ese momento Gato Ron Ron estaba jugando a Fortnite, solicitando e invitando a sus seguidores a que entrasen a jugar con él a una partida. En el hilo también publica esta captura de pantalla, que como ya os he dicho antes no podemos comprobar científicamente que sea real, es una captura de pantalla del 16 de diciembre de 2018, cuando se supone que pasa esto, en la que ella presume a una amiga de que está jugando en internet con un YouTuber. La cosa es que supuestamente cuando el chico comenzó a escucharla a través del chat de voz, directamente le interesó pedirle hablar con ella por privado. Por aquí publica algunas capturas, algunas las voy a tener que censurar porque la chica ha publicado incluso el teléfono del YouTuber y afirma que a día de hoy el chat lo tiene vacío, el chat con él, porque se puso nerviosa, porque le dio miedo y borró las conversaciones. Además ella afirma que él sabía su edad, que ella tenía 11 años y que él tenía como 21 por aquel entonces. Como 21. Y lo que estáis viendo en esta captura pues es todavía peor, ¿no? A ver, entiendo que son cosas de niños, las de él no, las de ellas, las de él son cosas de 21 años. Yo puedo pasar que con 21 años alguien tenga una relación con alguien de 17, incluso de 16 ya me parece hay ahí, pero bueno. Pero es que con 11 años evidentemente los chavales no tendrían que tener relaciones ni entre ellos. Y por lo visto pues las cosas de los chiquillos, ella se lo contó a una amiga para que la amiga fuera a regañarle o hablar con él o algo por el estilo y terminó supuestamente haciéndose novio de la amiga. O sea, este chico según cuenta este hilo, todo presuntamente y supuestamente por supuesto, pero este chico las contactaba y les pedía ser su novio. O sea, habría que ver el lenguaje con el que utilizaría las conversaciones con esta gente. Quiero ser tu novio, puedo ser tu novio, ¡qué puto asco! Estamos hablando de un youtuber que está creciendo muchísimo, se está haciendo muy viral, es un contenido enfocado para niños y que podría contactar con quien quisiera tranquilamente. También te digo, gran parte de responsabilidad de los padres que no están pendientes ni vigilan qué es lo que hacen unos niños tan pequeños en internet. O sea, una cosa es que tú le pongas vídeos de youtube, que evidentemente están para eso, pero otra es que tú le des un dispositivo a un chaval, a un crío y te desentiendas completamente. O sea, ahí hay que estar pendiente del historial y sobre todo que no tenga mensajería. Muy importante que no tenga mensajería. Ya te digo, esta funa que acaba de salir pues es algo que no podemos comprobar científicamente, pero la verdad es que viendo un poco lo turbio del contenido y que no es la primera vez que se le acusa de algo así, pues podemos entender que deberíamos estar como mínimo alertas. En 2019 una novia que tenía este youtuber, una tal Yuka Pink, lo expuso en su propio canal afirmando lo mismo que afirma esta chica, que este tío ligaba y le gustaban menores de 12 años por lo menos, o edades parecidas. Esta Yuka Pink era otra streamer pequeña, española y tenía una relación a distancia con el youtuber porque él es de México. La chica al parecer en un grupo de moderadores se enteraría de los gustos que tenía su novio y de las conversaciones que andaban rulando por ahí y decidió exponerlo subiendo un vídeo al propio canal del Gato Rum Rum. Según contaba la chica, había descubierto que su novio, además adjuntaba en este vídeo una serie de capturas y demás, le habría estado pidiendo fotografías a niñas de entre 11 y 16 años. Todo esto supuestamente según esta chica que era la novia de él. No hemos podido localizarla porque a día de hoy esta chica o se ha cambiado el nombre popular que tenía en redes o ha abandonado por completo todo lo que hacía, manteniendo únicamente su canal principal, ahora abandonado. Pero sí que hemos encontrado muchos indicios de que por lo menos ese vídeo existió y mucha gente lo vio. Evidentemente el Gato Rum Rum este, cuando se encontró con que esta chica, su novia, había subido esto a su canal para funarlo, lo eliminó. El vídeo lo eliminó de su canal y no trascendió mucho. La verdad es que es la primera vez que escucho esto y mira que me suelo enterar de todas las funas, aunque sean del mundo VTV de este, pero en esta ocasión esto no llegó muy lejos. Y como saben el código es YukaPinkYoutube, que de hecho suele aparecer bastante en los vídeos y en el anterior también. Eh, sí killer es YukaPink, ella es mi novia y pues bueno, me acaba de avisar que llegamos a los 50.000. Muchas gracias chicos. También vamos a hacer directos si quiere Yuka en su canal de ella, que pues bueno, si alguien quiere pasarse los dejaré ahorita en el chat para que lo puedan ver. Santi también a mi bebé hermosa que está en el chat de moderadora que es YukaPink. También hago directos con ella si quieren pasarse a su canal. Y muchas gracias Yuka por volver de nuevo por acá. Gracias por ayudarme en el chat, te amo hermosa, ya lo sabes. Buscando hemos podido encontrar que algunas personas en Twitter afirman haber visto este vídeo, que este vídeo existió. Tal vez no lo sabias y no tiene nada que ver, pero Gato Ron Ron, como hace 10 meses se vio envuelto en una polémica porque su novia filtró unas imágenes que le pasaron unas niñas de entre 11 y 16 años, en las que Gato las acosaba y les pedía su pack, pero ya borró el vídeo. Pede, Gato Ron Ron y su novia usaban el mismo canal así que muy posiblemente Gato Ron Ron borró el vídeo para que todos se olvidaran y de hecho lo consiguió, porque casi todos se olvidaron. Pero yo todavía lo recuerdo. También he podido encontrar alguna captura en la que vemos que en su propio chat de Twitch la gente le avisaba de que este vídeo se había subido a su canal de YouTube y esta, que sería de las pocas que he encontrado, sería una de las capturas que su exnovia subió en ese momento, donde él, pues esto da mucho asco, pero es lo que pone ahí, reconocía, reconocería supuestamente que le gustaban las niñas de esas edades. La defensa de él, la verdad es que también fue muy escueta, no da lugar a que nos dé mucha confianza, aquí tenéis los mensajes que puso, y básicamente intentó defenderse de la funa diciendo que los problemas privados se arreglaban en privado. En este vídeo de YouTube, que es de lo poco que te puedes encontrar sobre el tema, hay unos pocos de comentarios de gente que afirman haber visto en su día este vídeo de la novia por aquel entonces de este youtuber, uvtuber, rarete, exponiendo estas conversaciones y estas pruebas. ¡Gracias por ver el video! Además en este vídeo cuenta la historia de cómo un moderador, un chico que fue colega suyo y moderador de confianza de su canal, terminó peleado con él porque vio cosas turbias y se tuvo que salir de moderar este canal en el momento que vio que algo no andaba bien. Bueno, este chico, el que era moderador, lo llama pedófilo directamente, no se corta un pelo, y muestra algunas capturas de pantalla del grupo de Discord que tenía con los moderadores, en el que también estaba la novia de la chica que hemos hablado anteriormente. ¡Gracias! 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 No sé si son reales, evidentemente no tengo manera Y lo quiero dejar muy claro, no tengo manera de peritar esto Ni de comprobarlo porque son cosas antiguas y que nadie ha guardado No tenemos los originales Pero son conversaciones bastante turbias En las que habla de que le gustan las niñas de 12 años Y hay una de ellas que afirma que este youtuber Le habría mandado fotos desnudo haciendo ya sabéis qué Algo que también he podido apreciar es que este moderador Cairo Gaines Que es el que le denuncia públicamente En 2020 parece que también era un niño Por lo que podemos dar por hecho que este chico se rodeaba Este youtuber se rodeaba de gente muy pequeña Es una comunidad donde todos son niños muy pequeños Así que de aquí podemos sacar varias conclusiones Pero lo que está claro es que una exnovia hizo un vídeo funándolo Y sacando supuestas capturas donde él mismo afirmaría Que le encantan las niñas de esa edad Varias personas en Twitter y comentarios en YouTube Afirman haber visto este vídeo y recordarlo Hay un moderador que expone también unas supuestas capturas Donde este chico también afirma cosas muy turbias Una persona nos contacta para enviarnos un hilo Que acaban de subir a Twitter Donde hay capturas y afirmaciones de que este chico Le decía a una niña de 11 La contactaba después de haber visto que era seguidora Que quería ser su novio Y a todo esto le sumamos también el indicio De lo rarete y lo turbio Que son algunos de los comentarios que hace él mismo En un canal de YouTube Que va absolutamente dedicado a contenido muy infantil Así que sacar vuestras propias conclusiones Yo tengo mi pensamiento Y gente como esta Lejitos Pero muy Muy lejitos Pero no lejitos Es que YouTube Debería meter mano Y no permitir esto En la plataforma Porque Me parece Peligroso Cuanto menos Os estaré leyendo en la caja de comentarios Familia Dar vuestra opinión Siempre sin faltar al respeto Siempre supuestamente Y presuntamente No tenemos manera científica De comprobar a estas alturas Estas capturas Cuando la mayoría Están borradas Pero lo que hay sobre la mesa Es lo que hay sobre la mesa Así que Decidme que pensáis Os estaré leyendo en la caja de comentarios No olvidéis compartir el vídeo Ayudar al canal a crecer Suscribiéndose Compartiendo Dando like Y todas esas cositas Que me ayudan un montón Os mando un besote enorme Chao chao familia Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!